Yeeeey, jeey, cha chaaaay Y aquí en Riusplay En un nuevo gameplay de Microbial Y estamos con...Casimocho y con... ¿Dónde está? ¡Hola, campito! Dale, no te tires, estamos aquí Sube, ¡corre! Empieza a buscarlo, Casimocho, que se muere Ahí no me meto, seguro que se hizo pis Vení para acá, loco! ¿Dónde está? Está muerto ¿Dónde está? Que se ha ahogado ya que llegas tarde lo perdimos vamos a tener que buscar a otro no me entiende se ha muerto ha revi- hola agapito tranquilos los agapitos somos inmunes a la muerte ah si haber muerto otra vez se ha muerto donde esta ah mira lo que viene por ahi es inmune a la muerte de verdad es como maria vida viste como un gato entonces es como el dios del minecraft jajajajaja bueno chicos hoy hemos porque tienes una cola roja tiene una cola una cola de rata es una cola de rata ay que me voy a estornudar espera jajajajaja bueno chicos espero que os haya gustado este video ya sabéis nos vemos en el siguiente video like, suscribiros, nos vemos, chao chao venga agapito vamos hoy chicos hemos venido a un escondite de animales vale cada uno va a esconder a su mascota asi que vamos a conocer la mascota de los demás vamos a empezar por la mascota de los demás nooo tu mascota no puede ser agapito ah pica pica vamos a empezar por la mascota de casimocho bueno yo deje mira acá tengo esto los lobos son zorros hay zorros aquí son amarillitos que bonitos no te gustan me estais vacilando hay zorros aquí vamos a darle cuerda porque si no así no funciona mira quiers ya la messedura y ya lo ves madre mia este niño estamos de gato bueno estos son mis animales mis pollolitos vale Ay, qué bonitos mis perritos Y aquí tenemos los de Agapito Ay, guapos Los más guapos del mundo ¿Qué son? Es normal que no tengan una pierna, le falta una pierna a esto Son muñecos de barro Son cacas Pues eso Y te has comido las piernas y los brazos de la caca ya Hombre, el aperitivo habrá que comer algo Que no has traído ni bocatas para grabar Qué asco, Agapito, no te comas la caca Por ahí son de chocolate, está mintiendo Dios, amigos Vamos a hacer lo siguiente, vale, vamos a tener 3 minutos Bueno, el tiempo suficiente y necesario para esconder, vale Uno de nosotros se quedará aquí contando Y luego tendrá que ir a buscar los animales de los demás Tendrá, ¿cuánto tiempo ponemos para buscarlos? Vale, vamos a poner 4 minutos, chicos Para encontrar, vale 4 minutitos para encontrar a los animales Así que vamos a empezar escondiendo Agapito y yo Y Casimoche tendrá que buscar nuestros animales, ¿qué os parece? Ay, siempre me toca a mí Bueno, está bien Bueno, pues chicos, vamos a coger nuestros animales, vale Eh, el primero que va a buscar, como hemos dicho Es Casimocho Así que vamos a esconderlo Y tendrás 4 minutos para encontrar los animales de los demás ¡Con la boca! Venga, cógelas, cógelas cácaras, Agapito Coge ahí, hay una y dos ¡Con el trasero! Y vamos a esconderlas Venga, Casimocho tienes que estar mirando hacia el barco Y tenemos para esconderle el tiempo justo y necesario Venga, Agapito, vamos, 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 vamos Vale, la primera, la primera que voy a esconder El primer polluelo que voy a esconder por aquí Va a ser, mira, 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 Capito ¿Me ves? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un marquito, dos marquitos Mira, 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 aquí Aquí, 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 aquí Esto es como si fuera un... Un, un, un... Un mercado Ajá Y ahí pongo uno ¿Qué te parece? Oh, vas a poner un pollito de pendiente Cuatro marquitos Acá tiene que estar caliente de todas las vidas Yo te voy a meter la quinta Ah, vale Oh, muy bien Perfecto, ahí sentadita Y ahora yo el segundo, el segundo lo voy a poner Ah, ven, 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 ven Miro, miro que llegue Ven Una Ay, es su mamá Es su mamá, es su mamá Ay, qué bonita Aquí, 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 ya está Vale, te queda, te queda, te queda, te queda uno Oh, perfecto Ay, 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 en remojo, en remojo Vale, hemos puesto ya los animales Casimocho, ¿estás listo para buscar? A buscar, a buscar Vale que me digan frío o caliente, ¿no? Bueno, podemos darte un par de pistas Mi caca siempre está caliente A ver, a ver, a ver Voy por acá, en el medio Calientito, calientito y se va a quemar Uy, qué frío, qué frío, qué frío, qué frío Caliente, 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 caliente Estás ciego Tira para atrás Llevo un minuto cuarenta y nueve y no he encontrado nada Madre mía, casi mucho Acá la encontré, la encontré, la encontré, mirá Esa es una serpiente, eso no Caliente, caliente Frío, 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 frío No puede romper, no se puede romper Qué tramposo Está cieguísimo, es malísimo No, pero te juro que no lo veo Pero muévete, muévete, que estás quieto, por aquí, muévete Frío, 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 frío Se hiela, se hiela Se juro que no lo veo, no lo veo Uy, madre mía, el ciego Te pongo una linterna Te pongo aquí un desto iluminador Por aquí, eh, por aquí Caliente, caliente, caliente Caliente, se quema Caliente, caliente Encontré un paño Madre mía Estás ciego Tiempo 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 Venga conmigo Venga conmigo Venga conmigo, pato Ahí está Tengo uno Vale, chicos, pues ahora vamos a esconder casi mucho yo nuestros animales Así que casi mucho coge los tuyos Por aquí, ahí estamos Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Mira, la primera El primero va a estar escondido aquí, mira Ahí ¿Vale? Ahí está, perfecto Venga, ahora voy a poner uno de los tuyos Va un Foxy Tuyo, venga Yo lo quiero poner acá arriba Mira, acá, acá, acá lo voy a poner ¿Dónde? Ahí está No, pero ahí no se puede, que no puede llegar sin volar Acá Aquí dentro, aquí dentro, aquí dentro, aquí dentro Aquí, aquí, aquí Aquí en la mesa comiendo Ahí, muy bien Vale Y el segundo pollo mío lo voy a poner Lo voy a poner Aquí, muy bien Aquí, muy bien Aquí, muy bien Vale, en el altar Venga, te queda un zorro Venga, ponlo Es re fácil ese Sí, ya verás como no lo encuentra Aquí Lo voy a poner acá tomando agua Aquí, ay, me pido, 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 me pido Me perdí yo, yo me perdí Uy, caliente, 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 caliente Oh, ha encontrado uno ¿En serio? No, me pido Sí, lo encontró ¿Encontraste mi zorrito? Este es mío A ver, no, no, frío, frío, congelado, como un cubito de hielo Ajajá ¿Dónde? ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho casi mucho? Frío, frío Está tomando agua Su zorro está tomando agua Espero que no se le lleve la corriente Ya lo he encontrado No, no, mi zorro Huye, huye, vamos Lo cogió él Vale, Gapito, te quedan los dos pollos Caliente, 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 caliente Frío, 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 frío Caliente, caliente, frío, frío Caliente, 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 caliente ¡Ajá! Ay, el primer pollo Te quedan veinte segundos, Gapito Vale, pues tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Ahora me toca buscar a mí Ya no he terminado Vale, pues empiezo a buscar En tres Dos Cuatro Y tiempo, 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 tiempo Vámonos ya Caliente, 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 caliente Caliente, caliente, caliente Frío, frío, frío A ver Caliente, caliente, caliente Ah Mi, mi mascota es un, Cacapitan Un Cacap... Tatatatán Vaya No estará tu mascota en un, barco Pues Cacándose ¡Eh! ¡Un zorro! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡He encontrado a un zorro! ¡Trailor! ¡Trailor! Y ahora va otra aquí ¡No, no! ¡En el otro barco! ¡Calla! ¡Pero no es el chivato! ¡En el otro! ¡Voy a poner! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Míralo! ¡Vaya! ¡Eso es un punto para mí también! ¡Eso es un caro! ¡Vale! Y ahora vamos a buscar ¿Dónde hay más? ¡Venga, otra pista! ¡Casimocho! ¡Hay una víbora que me está queriendo picar a mí! ¿Dónde está la caca? ¡Yo no me lo puedo creer que no la hayas visto! ¿Dónde? ¡No la veo! ¡Cale en frío! ¡Mondón frito! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Uh! ¡Madre! ¡Madre! ¡No! ¡No! ¡A dos segundos! ¡A dos segundos del tiempo! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Y paja! ¡No! ¡Bien! ¡Las tengo todas! 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 ¡Vamos a hacer un recuento de votos! ¡A ver quién ganó! ¡Bueno chicos! ¡Espero no os dais este vídeo! ¡He ganado yo! ¡Así que dejáis en los comentarios un gran like! ¡Como se dejan likes en los comentarios! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Suscribíos a mis compañeros que están en la descripción! ¡Y nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Hacabao! ¡No! ¡No! ¡Tú es Pablo! ¡Tú es Paquito! ¡Adiós! ¡Jotenfurio! ¡Hasta luego, Marequita! ¡Adiós, Mikey y Loki! ¡Adiós, Caraculo! ¡Hasta nunca, Marco Afloges! ¡Hasta siempre, Mimi Momo! ¡Adiós, Chuchi y Fluky! ¡Y tú, Zorro! ¡Suscríbete!